Aunque luego de las protestas en las que fueron asesinados al menos ocho jóvenes en junio pasado, la policía dijo que no había orden de atacarlos en el juicio a uno de los policías que acechó y asesinó a un joven. Emergieron declaraciones según las cuales él y sus compañeros del ESMAD sacaron de su bolsillo plata para armar una red ilegal de comunicaciones y coordinarse. Enrique Tartes. Mónica, las declaraciones eran previas y habían sido expuestas por miembros del ESMAD en junio pasado. Los abogados de las víctimas pidieron que sea incorporada el expediente del juicio. La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado al patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, quien el 22 de junio de este año disparó su fusil en las agranadas contra Cristian David Castillo, de 26 años, causándole la muerte en medio de las protestas en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Esta conducta que se le imputa, se imputa en calidad de autor a título de dolo directo, conducta consumada, verbo rector, matar. Según la familia de la víctima, Cristian David Castillo no estaba participando de las manifestaciones y su presencia en el sitio obedece a quien transitaba por el sector cuando recibió el impacto mortal en la cabeza. Él iba de paso y estaba mirando la protesta. El ente acusador señaló que el patrullero Gonzalo Moreno Gordillo del ESMAD vio a Cristian, lo siguió y cuando éste se encontraba al lado de esta tanqueta, apuntó su fusil directamente contra el indefenso transeúnte y le disparó. El indiciado acciona su fusil lanzagas de forma recta, lineal y directa en contra de la víctima, impactándolo en la región temporoparental izquierda, causándole una lesión de mecanismo contundente en cabeza. De acuerdo a la necropsia de medicina legal, Cristian Castillo murió por... Trauma craneocefálico severo, contundente, penetrante por el impacto de un artefacto metálico que en su mecanismo se comporta como proyectil. En la imputación al patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, la defensa de víctimas pidió incluir el testimonio de dos uniformados del ESMAD que aseguran utilizar medios de comunicación distintos a los de la policía, lo que es interpretado como una forma para no dejar rastro de dichas comunicaciones en el control de las manifestaciones. Patrullero Cristian Darío Pinzón, preguntado. ¿Cómo se comunica usted con su grupo de reacción? Contestó. Nosotros adquirimos unos radios personales con nuestro pecunio para nuestra comunicación interna. Patrullero Reward Martínez Parra, preguntado. ¿Cómo se comunica usted con su grupo de reacción? Contestó. Por medio de unos radios de comunicaciones personales que usamos para mejor comunicación en la reacción. Según la defensa de víctimas, la red protestina de comunicaciones utilizada por el ESMAD le permite a los policías ocultar las órdenes que se transmiten para enfrentar a los manifestantes, razón por la cual no hay cómo hacer seguimiento a la orden impartida al patrullero que ocasionó la muerte del joven Castillo.